Que tal amigos del Facebook, de YouTube, de MySpace, de todas las redes sociales que visitan las páginas de Germán Montero Es un placer saludarlos y presentarles mi nueva colección, mi línea de ropa Germán Montero Bueno, no sé si se mira ahí más o menos la etiqueta, pero este es uno de los estilos que van a mirar a la venta Estamos detrás de cámaras de la línea de ropa, esperamos que les guste mucho, pronto va a llegar a su ciudad Si están en México o están en algún otro país, pronto va a llegar, ahorita está aquí en los Estados Unidos nada más Entonces vamos a hacer la lucha para que llegue pronto a sus lugares Y pues muchísimas gracias por el cariño y el apoyo que me han brindado en mi carrera como solista Y gracias a ustedes está esta línea de ropa ya en la calle, gracias a ustedes estamos trabajando Muchísimo, no hemos ido a la casa, pero que le hace, estamos trabajando para todos ustedes Que Dios los bendiga, soy Germán Montero, Germán Montero, Lama Zini, esa es la marca, Germán Montero y Lama Zini Yo los bendiga a todos, ánimo, ay les encargo el disco, ya va a salir ahora en septiembre, eh Se llama Por lo Imposible, donde viene la ocasión de No Pase Nada, Esos Tus Ojos Y bueno, muchísimas, muchísimas más Síganle tomando fotos viejo, ¿dónde anda el fotógrafo? Vengase pues, vengase, quédate aquí, quédate aquí, no te vayas, no te vayas Sí, otro no, no te vayas Si, así está bien, los únicos que tienes que cambiar son las del baño ¿Listo? Si, eso lo voy a hacer Ven, ven para acá Aquí ya están De la cocina van a estar bien, pero ya Ya subo la verdad Ya te digo, ya déjenme ya ¿Qué? Eso es todo Muchísimas gracias, te voy acá para la luz para que se vea mejor Como les decía hace ratito, muchísimas gracias Nos miramos pronto en su ciudad Con mi música, con mi banda, con mi show Y con mi ropa Germán Montero, que Dios los bendiga a todos Nos vemos pronto, bye